Dice la mamá María, te lo folgala, que al nombre de María ninguno iguala. De amarillos del oro, blanca de la plata, rubia la melenera, de quién me mata. De amarillos del oro, blanca de la plata, rubia la melenera, de quién me mata. Las dos estrellas del cielo sofriete y dupe, con la flota en tu cara pianto quatorce. Y el pájaro y la belleza y las alas de color Mi amante lo ha cogido y a mí no me lo dio Y ya no puedo, quiero, yo bien quiero